San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. En este domingo primero de Adviento comenzamos un nuevo año litúrgico y la preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús. La liturgia nos propone un texto apocalíptico, una palabra que no nos debe asustar sino alegrarnos como ya vimos hace unas semanas, porque con imágenes bíblicas que no describen fenómenos astronómicos ni profetizan desastres naturales terroríficos, nos ayudan a ver nuestro presente y nuestro futuro como hijos de Dios, el único Señor y dueño de la historia y de todo lo creado. Recordemos que Apocalipsis significa correr o sacar el velo que nos impide ver la realidad. En este año litúrgico nos acompañará el evangelista Lucas, que pone el énfasis en la enseñanza de Jesús sobre la misericordia de Dios. La enseñanza de hoy Jesús la hace desde el templo de Jerusalén, donde enseñó la última semana previa a su condena y muerte. De día enseñaba en el templo y a la tarde se retiraba con sus discípulos al huerto de los Olivos o a la casa de Lázaro, Marta y María en Betania. El templo, una de las maravillas del mundo de ese tiempo, había sido terminado y también inaugurado tres años antes del nacimiento de Jesús. Estaba en todo su esplendor y era el orgullo de Jerusalén y de todo Israel, meta incesante de peregrinos, especialmente en la Pascua. Los discípulos estaban extasiados. Jesús les anuncia que de toda esa maravilla no quedará piedra sobre piedra, lo que a los oídos de ellos sonaba como una herejía. Pensaban que el templo sería eterno, porque era la morada de Yahvé, el único lugar del mundo donde se le podían ofrecer sacrificios. Jesús describe después que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y las naciones estarán angustiadas por el rugir del mar y la violencia de las olas. Entonces se verá venir al Hijo del Hombre. Los astros fueron y son desde la antigüedad lo más duradero y exacto en sus movimientos que conocemos. Toda nuestra vida biológica, el trabajo, las estaciones, el clima, están regulados por su exacto funcionamiento. Por eso los imperios tomaban a los astros como símbolos o dioses, el Rey Sol, la Reina Estrella o la Luna, o Divino César, Luz del Firmamento, o los faraones de Egipto que adoraban al Sol y se hacían adorar. Los imperios de la antigüedad y los actuales se presentan estables y eternos como los astros del firmamento. Jesús dice que se oscurecerán, perderán estabilidad, lo que generará angustia entre sus seguidores, como pasa también hoy con las ideologías y los partidos políticos cuando se derrumban. Cuando suceda eso, tengan ánimo, no se asusten, porque está por llegarles la liberación. Esa es la conclusión de Jesús. Cada vez que se derrumba un imperio y su ideología, la sociedad se volvió un poco más humana y fraterna. Hizo un paso hacia adelante, hacia el proyecto humanizador de nuestro Padre Dios y Creador. Por eso, no tenemos que caer en los excesos de los placeres del comer y del beber, como tampoco vivir angustiados por las preocupaciones de la vida, como si todo dependiera de nosotros o nosotros fuéramos eternos. Porque sucederán esos grandes cambios. Vendrá el Hijo del Hombre, es decir, un hombre hermano, y no un dominador tirano, como los que rigen el mundo, y no nos daremos cuenta. Estas palabras nos sitúan en el clima del Adviento. Viene el Hijo del Hombre, que es Jesús, hermano y servidor de todos, para instaurar una nueva forma de vivir acorde con el plan de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. Ningún texto de la Escritura fue inspirada por Dios para darnos miedo o amenazarnos. Eso viene del maligno, o son la desgraciada consecuencia de nuestros pecados, de los que nos libera Jesús, que ya está viniendo, ya está. Bendecido Adviento para todos, para las familias y las comunidades. El Señor viene. Bendiciones. Bendecido Adviento para todos, para las familias y las comunidades.